Hoy te voy a decir la verdad de mi Que no soy quien cree Que en la intimidad soy un animal que no sabe entender Ya no me va a importar si manco en la cama intensidad Si no tienes ganas te voy a meter La idea de lo que te quiero hacer Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión Me corta en mi mente la imaginación Ahorita te aclaro que tiene o se fue Pienso en desnudarte de la polla Con tu pecho, tu espalda y de pronto se Que grites mi nombre una y otra vez Llevarte estos labios y mi pies a mi cara Tenerte en el medio y me des una manera distinta de querer Ponerte la mano donde sabe quién Seré una mesia que sin esperar Tomaré tu cintura y te la haré por Tras de tu cuello morderte hasta hacerte llorar Que orgulles mi parte, que me digas que amo Que te duele este alma y que no puedes más Que te llego un video así Con mi celular Corre de mi cuerpo, se quema de tanta pasión Que torne en mi mente la imaginación Ahorita te aclaro que tiene o se fue Pienso en desnudarte de la polla Pasar por tu pecho, tu espalda y de pronto se Que grites mi nombre una y otra vez Llevarte los labios y mi pies a mi cara De tenerte en el medio y me des una manera distinta de querer Ponerte la mano donde sabe quién Seré una mesia que sin respetar Tomaré tu cintura y te la haré por Tras de tu cuello morderte hasta hacerte llorar Que eres puñes mi parte, que me digas que amo Que te duele este alma y que no puedes más Que te llego un video así Con mi celular Con mi celular Y luego las agarras se van Gracias mi gente Eso fue para las chacalosas Y para el gordo Gracias Con permiso